Pasó la cumbre del G20 y el mercado casi ni registró el primer encuentro entre Biden y Xi Jinping. Son dos potencias mundiales que han tenido algunos entredichos últimamente. Él, un líder americano con algunas dificultades en su gobierno, y el líder oriental que acaba de afianzar es el liderazgo. Pero pasó sin pena ni gloria, porque el mercado otra vez se enfocó en el dato de la inflación. Se conoció la inflación mayorista en Estados Unidos, que fue un dato mejor que el esperado. Se le sumó el dato del empleo y el mercado relajó tensiones. En Europa el panorama es bien distinto. El dato anual de inflación en el Reino Unido ya superó el de Estados Unidos. Se consolidó como el dato más alto en 41 años, en un contexto de recesión que ya se perfila como la más larga en 100 años, y con un mercado laboral que está mostrando signos de agotamiento. Esta semana en nuestro país también se conoció el dato de inflación, que sigue firme por encima del 6% mensual. Y no porque estemos acostumbrados, deja de ser un dato nefasto. Porque si miramos la foto, el dato fue mejor de lo que el mercado esperaba. Pero si vemos toda la película, hay coincidencia en que todos tenemos ganas de levantarnos y abandonar la sala. Porque venimos castigados con este flagelo desde hace mucho tiempo y seguirá presente entre nosotros por el impulso natural de una descontrolada emisión monetaria, que seguirá sin control, toda vez que el Tesoro Nacional se le está haciendo cuesta arriba renovar los vencimientos en cada licitación. Pero este fue también un dato que destacó el Viceministro de Economía esta semana, cuando hizo declaraciones en un ámbito empresarial muy concurrido. Y con no poca sinceridad, destacó que es necesario eliminar el déficit fiscal, bajar la inflación, unificar los tipos de cambio y eliminar los cepos. Aunque aclaró que no están dadas las condiciones y que ni siquiera hay consenso dentro del partido gobernante. Muy llamativo, porque la última vez que un ministro declaró algo parecido, terminó renunciando un fin de semana. Fue la excusa perfecta para que las cotizaciones de los dólares financieros despertaran de su letargo y empezaran a subir desde esos niveles inexplicablemente bajos en los que estaban. Veremos hasta dónde llega la reacción, pero sabemos que es un dato que pone nerviosos a todos. Ahora estamos presenciando cuestiones políticas que en otro contexto serían serias, pero que en nuestro caso se están utilizando como cortinas de humo. El consejo de la magistratura, algún baído presidencial, algún hijo de un funcionario viajando a Qatar sin poder justificar de dónde sale el dinero. Miren, vamos a tener que acostumbrarnos a este circo durante algún tiempo. El mismo mundial de fútbol le servirá al gobierno como escenario para actuar tras bambalinas. El consejo sería mirar los partidos de la selección sin dejar de observar lo que pasa con la economía.